Y estas cuestiones nos pasaron en el 2013 o 2014 y por eso lo escuchaba el doctor, porque nosotros instalamos un mecanismo que es que cada herido de arma de fuego sea una señal de un problema en la ciudad y medimos heridos. Logramos bajar ese proceso de cantidad de heridos que llegan a las guardias, no lo logramos bajar por la atención médica, sino por lo que hacíamos antes de que llegara herido y obviamente en estos últimos años ha crecido notablemente otra vez. ¿Pero sentís que en tu gestión se fracasó en tratar de eliminar el narcotráfico? El narcotráfico es un problema nacional y regional, no lo va a eliminar un intendente. Obviamente la ausencia, las veces que yo he golpeado a los gobiernos nacionales buscando una respuesta más integral, que es el que tiene la responsabilidad. Bueno, han sido... he ido muchas veces, Marcela, a exigir esto y he logrado algunas veces estas presencias, pero la verdad... Estas como las de hoy. ¿Cómo las de hoy en el barrio Las Flores si ustedes buscan...? Pero si ya lo lograste varias veces, ¿ya me podés anticipar el resultado de esto? No, lo que pasa es que esto es importante que estén, importante que en un barrio que vivió esta drama con la muerte de un niño, que estén presentes, pero no es suficiente, Marcela, porque ya lo vivimos, porque lo que necesitamos, y ojalá se entienda, es una coordinación permanente. Nosotros bajamos la violencia en Rosario. Bajó de 24 muertos por 100.000 en el 2014, fuimos a 12. ¿Es suficiente? No. Pero ¿por qué se fue bajando? Por una acción coordinada, por una acción... A ver, poneme los números, que quiero contrastarlos con lo que dice Mónica, porque es interesante, ¿viste? Que lo que sabemos hacer a veces los periodistas es eso, agarrar algunos datos para poder analizarlos. Yo particularmente soy fanática de los números, entonces lo que le pedí a mi producción es que buscara la cantidad de muertos, obviamente, los heridos por el narcotráfico, que terminan en muerte. Estas son las muertes en Rosario. A ver si son los datos que vos tenías. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Para que nadie se ofenda, hemos tomado el último tramo de Macri y esta gestión. ¿Ya en 2018 teníamos un problema grave? ¿O tenías una suba ahí importante? Sí, nosotros logramos ir bajándola. El 2014 fue el récord, ahora estamos por encima de esos valores, muy por encima. ¿Cuál había sido el récord histórico en 2014? Y más o menos 24 muertos por 100.000 habitantes. Pero en 2019 se terminó en 138. En 2020, en la cuarentena... En 138, estamos diciendo de 13 muertos cada 100.000 habitantes. No estoy diciendo que está bien, estoy diciendo que logramos ir bajándola paulatinamente. ¿Cómo? Porque hay que preguntarse cómo. ¿Con patrullaje? Sí. Pero logramos tener un espacio multiagencial, es decir, todas las agencias del Estado, con el gobierno provincial y el gobierno nacional, donde cada 15 días evaluamos los barrios, porque no está en todos los barrios esto. Y se va moviendo. Y se va moviendo. Entonces hay que evaluar y cómo se actúa. En la prevención, en la tarea social, en la acción de las fuerzas de seguridad y también de la justicia. Nosotros tuvimos un cambio en el sistema de justicia y la verdad que el sistema acusatorio de Santa Fe permitió meter presos a la mayoría de los líderes. Los canteros, los funes, los húngaros, los alvarados, presos en las cárceles. Pero no alcanzó porque desde ahí gestionó los negocios. Bueno, lo que pasa es que esta es la pregunta que nos debemos hacer. Creo que allanaron a tres cárceles federales en estos días. Si uno piensa que el rol de la justicia es meter presos a los líderes de estas bandas y desde las cárceles siguen manejando, creo que, como dice el intendente de la ciudad, algo una vez sé, necesitamos que las cárceles dejen de ser un call center para manejar el delito. Ahora, te quiero preguntar, no puedo esquivar la pregunta que... Porque quiero decir esto, Marcela, lo logramos bajar. Sí, pero no, no, pero lo que pasa es que yo te entiendo, pero a mí me broto. En realidad me broto de angustia porque no se logra nada si en realidad tenés 138 muertes. No, logro, es decir, el médico está atendiendo la siniestralidad vial, no la herida de bala como un... No pasa nada, es parte de nuestra tarea. No, sí que pasa. Lo que yo quiero mostrarte, lo que te quiero preguntar también es... Antes salió Gómez Centurión, más temprano. Me hubiera gustado, sé que hay un tema, obviamente hoy es el Día de la Mujer. Feliz Día de la Mujer para vos y para todas, después vamos a hablar de eso. Está imposible la calle por las manifestaciones y demás. Pero yo quería que vos escucharas y te lo comparto lo que dijo. Hay una parte también que cuando te entra el narcotráfico, te entra también con la plata. Y cuando vos tenés un boom de desarrollo inmobiliario, cuando vos tenés campañas robustas electorales, pero no se investiga de dónde viene el dinero, no sé, a muchos evidentemente les conviene mirar para otro lado. Por supuesto, Marcela, pero no estamos hablando de Santa Fe. Cuando hablas de desarrollo inmobiliario, podés hablarlo del Nordelta, porque los narcotraficantes que están en la ciudad, obviamente invierten en todo el sistema legal. Totalmente. En todo el sistema legal. Y ahí yo me adherí como informante no obligatoria a la UIF, porque es una responsabilidad del Estado Nacional. Por eso es el Estado Nacional el que puede investigar, porque puede entrar y ver de dónde salen los fondos para el desarrollo inmobiliario, ver de dónde salen los fondos. Y vos sentiste comentando hasta que nadie investió nada. Cuando hacemos una transferencia nos controlan de dónde sale y a dónde entra. ¿Cómo puede ser que el dinero del narcotráfico en el país, por supuesto que en Santa Fe, pero en el país no haya ningún procedimiento respecto a ese lado de dinero? Santa Fe hizo procesos, la justicia provincial de lavado de dinero. Gracias a cambiar el sistema acusatorio que el Gobierno Nacional no ha hecho. Bueno, claro que siento que no han hecho nada. Que se han ido, como ahora, el gobernador y el presidente peleando en lugar de entender que necesitamos de todos. Yo también quiero aportar nuestra experiencia. Yo no estoy diciendo que 138 muertos no sea nada. Estoy diciendo cuál es el camino de resolver el problema. Claramente trabajando en un plan que hoy no existe en Santa Fe, que no es solo patrullaje, obviamente yo controlaba cuántos patrulleros había en la calle, que llegó a haber 200 patrulleros de la policía provincial. ¿Vos decís que la presencia ayuda? Hoy hay 60. Hoy hay 60. Pero no soluciona. No, pero es fundamental. Después hicimos un programa de transformación en los asentamientos. Rosario está 40 en las inversiones que hace la Nación en ciudades con pobreza, 40. Es decir, necesitamos inversión para resolver esos temas. No ingenieros de las Fuerzas Armadas. Inversión. Y obviamente investigación del lavado, porque el narcotráfico que pone de rehén a la gente más pobre, obviamente hace sus negocios en el lavado de los grandes. Por supuesto que necesitamos la UIF, la FIF, todos en una mesa, en un plan general. Eso es, Marcela, lo que hoy no veo. Sí lo tuvimos. Yo me reunía cada 15 días con Patricia Burri y el gobernador Miguel Lifchi. La verdad que tengo diferencias con Patricia Burri, pero logramos construir un proceso de identificación de los barrios, de trabajo en esos barrios, y fuimos disminuyendo. ¿Fue suficiente? No. Seguramente habrá cosas nuevas para hacer. Lo que no podemos hacer es lo que se ha hecho en este tiempo. Pelearnos de quién es la culpa y no sentarnos en una mesa con un plan. Nosotros como sector político le hemos acercado al gobernador, lo ha hecho Clara García, una propuesta para que los expertos de cada partido nos sentemos a diseñar y a hacer una política de Estado con este tema. Bueno, creo que yo voy a ser optimista, creo y espero que esta reacción del gobierno nacional, que creo que es un poco un volantazo, pero que nos ayude a sentarnos en una mesa y a coordinar. No, no, el dolor que siente una ciudad, que sienten los barrios más humildes de una ciudad, debe hacernos reflexionar, Marcela. Y todo lo que hicimos algo, bien, mal, con errores y con aciertos, poder aportar a solucionar. Y que el gobierno nacional encuentre un camino junto al gobernador para coordinar acciones. No sirve que vaya el patrullaje por un lado. La verdad se necesita tomar un territorio, saber quién está en ese territorio, actuar en ese territorio y lograr pacificarlo. ¿Son fundamentales las fuerzas? Sí. ¿Son suficientes? No. Diputada, ¿quién bajó los patrulleros? Usted puso cifras concretas. Había tanto y ahora hay tanto. ¿Quién bajó? Señalemos quiénes son los que se despreocupan de la situación. Bueno, yo creo que el gobernador Perotti, cuando llegó, su ministro de Seguridad, ¿ustedes se acuerdan? Saim. Saim hizo un proceso de destrucción de la policía provincial, compleja policía como todas, con varios policías presos. No estoy diciendo que no había cosas que modificar. Y, bueno, esa destrucción de la policía llevó a que, yo le aseguro como intendenta, una de las cuestiones que miraba era cuántos patrullajes había en la calle. No custodiando casas, en la calle. Y ir de casi 200 a 60 habla de una destrucción, de una capacidad de las fuerzas policiales. A lo que se suma que cambiaron 11 jefes de policía. Es decir, que es difícil. Si usted me pregunta a mí cuál es el jefe de policía de mi ciudad, hoy no lo sé. Ahora, Mónica, en los últimos días escuchamos mucho a Pablo Hapkin hablar sobre la fuerza local, una policía de Rosario. ¿Para usted qué tan importante era esto? ¿O no era importante? ¿Era mejor la presencia de gendarmería o la misma policía de Santa Fe? Para mí lo importante es que me sentaba cada 15 días con el gobernador y la ministra de Seguridad a discutir dónde iban las fuerzas policiales y qué hacían. Porque de quién dependen es un debate. Yo creo que las fuerzas policiales... ¿Pero Rosario necesita una policía propia o no? Creo que las experiencias de las fuerzas policiales de ciudades en el mundo han sido mucho más absorbidas por el narcotráfico que las provinciales. Yo creo que lo que necesitamos más que pelearnos de quién maneja la policía es tener una mesa donde sepamos qué hace la policía y controlarla. Mire, la tecnología que tenía Santa Fe para controlar dónde estaban los móviles, por eso yo sabía dónde estaban los móviles, dónde estaba el patrullaje, la policía comunitaria, la policía táctica que actuaba separada de la otra policía, hacer un plan con la policía es fundamental. Si usted no tiene ese plan y si la lógica es sólo pelearse con la policía, bueno, el mal policía tiene que estar preso, dos jefes de policía metimos presos nosotros, no es que uno no sepa que la policía es un problema, pero también hay un montón de policías que quieren ser parte de un plan para trabajar correctamente.